¡Viva México! 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 Esperamos el cambio que todo mexicano está esperando, pues porque vivimos aquí y ya sabemos cómo está la situación de aquí. Pues yo digo que muchas cosas buenas va a cambiar. Quizá a partir de mañana no cambie nada más que el pensamiento de algunas personas, porque no les voy a decir que van a tocar y va a ser magia. Hoy se cumplió algo importante en la historia de México, ni más ni menos que nuestra cabecita de algodón quedó como presidente. ¡Qué maravilla! El pueblo está maravillosamente feliz. Después de los de años de uso. No les voy a fallar. Decirles que amor con amor se paga. Que así como ustedes me quieren a mí, les quiero yo a ustedes. y un poquito más todavía. Ténganme paciencia y confianza, porque nos están entregando un país en quiebra. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias!